¿Qué es la contaminación? ¿Qué es la contaminación? Disminuye la contaminación, todos los resultados posibles y positivos que significa el uso regular de la bicicleta, andas más alegre, tienes la posibilidad de saludar a la gente que está en la calle, etc. Muchísimas cosas positivas, pero no me puedo detener porque nos están esperando para hacer el paseo en bicicleta. Un saludo para Manta, para esta querida tierra que nos ha recibido con tanto cariño y que está tan linda. La canciller está impresionada de la belleza de la ciudad y el cariño de su gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!